El 9 de hoy se ha cerrado esta vía importante, vamos a conocer mayores detalles junto al ingeniero Collao de la Alcaldía, quien nos va a comentar hasta cuándo y por qué se ha cerrado la vía. Buenas tardes, sí, bueno, lo que se está haciendo en este momento es el mantenimiento de la vía Balcón, no es un trabajo que se lo hace por primera vez, ya se lo ha hecho bastantes veces, ya es un buen tiempo que tenemos aquí, se le hace periodicamente un mantenimiento. El cierre de la vía es por precaución, no estamos trabajando con maquinaria pesada, con equipos pesados, y es por eso que se ha hecho el cierre de la vía, esto va a ser solamente hoy día, vamos a terminar el trabajo alrededor de las 8, 8 y media de la noche, pero solo es por hoy. ¿Qué faenas se están haciendo? No, eso es solo mantenimiento, se ha hecho una verificación previa de los soportes, y se va a hacer el mantenimiento constitucional de uno de los apoyos. Es decir que la vía estaría habilitada a partir de las 9 de la noche, previsiblemente. Exactamente, sí, 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 a las 8 y media, 9 de la noche ya se habilita la vía normalmente. Bien, muchísimas gracias al ingeniero Collao. Compañeros, este es el panorama que tenemos, a la gente que tome sus recaudos, sus previsiones, la vía permanecerá cerrada hasta las 8 y media de la noche. ¡Gracias!